Aún antes de hablar, tu voz podía oír Has sido tan bueno para mí Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí Has sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja a las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición